Bueno, ya vimos qué pasaba en el estadio, en el campo de juego, pero queremos ver festejos. Festejos, testimonios y la despedida de Kabenagui. Exactamente, la despedida de Kabenagui, que va a seguir seguramente jugando al fútbol. Tiene 31 años, el goleador de River. 112 goles. Tiene Fernando Kabenagui, 11 en el torneo local, es uno de los goleadores. Y el festejo bajo la lluvia. Ahí estaba Funes Mori, decíamos el monumental. Repleto. Un River que no va a tener descanso, como lo decíamos en los títulos, porque ya hoy viaja a Japón para el próximo martes jugar la Suruga Bank. Ante el Gamba Osaka de ese país. Y una Libertadores, Alejandro, gratamente para el recuerdo, ¿no? Para River, por cómo se dio, ingresó como el peor equipo clasificado en la fase de grupos. La mano se la dio Tigres, un equipo que jugó de forma honesta, ganó su partido ante Juan Aurich cuando los pronósticos eran otros. Recordemos que River perdía 2 a 0 con Tigres y milagrosamente la empató. La empató, sí, 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 2 a 2. También eliminó a Boca en octavo de final con el vergonzoso episodio del panadero y del gas pimienta. El escritorio, el escritorio. No, 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 no. Una agresión. Una agresión grave. Pero no es por ese episodio que dicen. River ganaba 1 a 0 el partido. Pero no es por ese episodio que dicen lo del escritorio, sí. Una agresión grave por parte de los hinchas de Boca. River ya había ganado el partido de 1 a 0. Iban 0 a 0 en la bombonera. El segundo tiempo no se jugó, se le dio ganada la serie al equipo de Marcelo Gallardo que se transformó en el primer entrenador de ganar la Libertadores como técnico justamente y también como jugador en 1996. Entró en el segundo tiempo, de acuerdo. Entró en el segundo tiempo. Mirá qué memoria. Por Crespo, el autor del gol. El tanto de aquella noche. Bueno, mientras vemos los jugadores festejando de manera muy prelija como se hace comúnmente ahora cuando va un equipo. Y la bandera de Japón, sí, claramente nos apunta nuestro productor Juan Carlos Bartolotta que está muy contento también justamente. Y estos eran los festejos en el obelisco. Imaginate si no llovía. Si no llovía, todavía están festejando. Igual cuando venía para acá temprano había algún que otro rezagado, sinceramente. Bueno, esto es lo que pasaba adentro y afuera de la cancha con los festejos. Pero hablaron los protagonistas y dijeron los siguientes. Es un partido con una dimensión muy grande. Sabemos que River es un club grande y bueno, en casa no se nos puede escapar la Copa Libertadores. ¿Qué significa para vos vivir tantas cosas en tan poco tiempo, tan seguidas y tan fuertes? Muy lindo, la verdad que el personal, la Libertadores ahora, la Recopa, la Copa Sudamericana son cosas que uno con sacrificio y humildad va ganando de a poco. Te lo pregunté cada título que ganaron y te lo voy a preguntar. ¿Qué tienen? ¿Qué tiene este grupo? Antes que nada humildad, ¿no? Siempre, en los momentos malos que tuvimos, el equipo sacó pecho y nunca bajó los brazos y trabajó día a día. Sabíamos que por ahí entramos por la ventana, como se dice, y gracias a Dios le pudimos ser campeones. Lamentablemente me perdí este partido, pero bueno. ¡Ojo los fierros! Sabía que mis compañeros no van a hacer un partido así porque son la verdad que son una fiera. Y realmente, cada día que pasamos, la pasamos muy bien. Esta es como una segunda casa y por eso logramos todo lo que logramos. Se sufrió un poco por la llegada que tuvieron ellos, pero bueno, ahí habla de lo bien que está la defensa, de lo rápido que estuvieron mis compañeros para, bueno, para relevar rápido a nuestros compañeros. ¿La lluvia le ha dado un poco de más emotivo a la noche? Sí, yo creo que sí. Por ahí, la cancha estaba más rápida, lo que nos gusta a nosotros. Lo pudimos demostrar en ese mismo tiempo, en abrir rápido el marcador, así que muy contento por eso. ¡Ale, canción! Bueno, ¿la alegría más grande de tu carrera? Sí, sin duda, la verdad que sí. Feliz por este momento, creo que muy meritorio de parte de este grupo y luchamos mucho para poder conseguir una Copa después de tantos años. Fernando, ¿fueron los mejores, por lo menos después de la segunda fase? Sin duda, costó clasificar, pero después sabíamos que en el uno contra uno íbamos a ser muy fuertes, así que se nos terminó dando. Qué locura generado, ¿no? Sí, terrible, la verdad que es. Este grupo, este equipo va a marcar una era dentro del club por todos los logros conseguidos. La pregunta es, ¿seguís? No, hoy es mi final dentro de River. Acá se termina una etapa, un ciclo, y orgulloso de terminarlo levantando la mejor Copa.